Fisper Lotti nació el 23 de junio de 1890 en Buenos Aires y fue un escultor muy destacado que contribuyó al patrimonio artístico nacional. La casa en la que vivía, en el barrio de Caballito, lleva su nombre y ha sido convertida en un museo de esculturas, en el cual se exhiben más de 900 obras del artista, entre las que encontramos tallas en madera, esculturas en yeso, cerámica, mármol, además de las herramientas con las cuales producía. Además de las esculturas de Perlotti, el museo está compuesto por obras de artistas amigos del escultor, como Quinquela Martín, y otros artistas entre los cuales se encuentran Jacuzzi, Ferraro Battisti, Antonio Nerone, entre otros. Asimismo, podemos encontrar un gran registro fotográfico que exhibe la vida de Perlotti. En las instalaciones del museo se realizan cursos y talleres destinados al público en general, vinculados a las artes visuales, y se llevan adelante visitas guiadas para familias y grupos escolares de los niveles inicial, primario y secundario, manteniéndose de esta forma un vínculo muy fluido y abierto con la comunidad. Gracias por ver el video.